Hola mis friends, bienvenidos a otro video más DJ Pizga Mix, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec Suscríbete Hola que tal amigos, como están? Estamos aquí en los Reyes Acosac, Estado de México Tu gran amigo DJ Pizga, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec Y bueno pues amigos, en esta ocasión vamos a presentar un equipo de audio Que bueno pues ya tiene una gran trayectoria tocando en el ambiente sonidero Y bueno pues en esta ocasión vamos a presentar a los propietarios de Sonido Rumbita Callejera Me gustaría que se presentaran a las cámaras de DJ Pizga Empezamos con el amigo, como te llaman amigo? Mi nombre es Jair Leonardo Flores Lozano, hermano de Rumbita Callejera Bueno pues DJ Calimix, Ali Flores Lozano Que es lo que tu haces con Sonido Rumbita Callejera? Yo desde que empecé, pues me dijo no, pues tu apoyarme con él Y me dijo, ah sale, perfecto Eres el ingeniero de iluminación, porque digo ya, todos son ingenieros, no? Sí, no, pues algo así, no? Ok, ¿cuánto tiempo llevas ya en este proyecto de Rumbita Callejera? Yo pues este, ahora sí que desde que tengo, pues me muera, que serán como ocho años Ocho o diez años Cuando recién empezaba y pues me dijo, no, pues hay, ahora sí que entre hermanos, no? No, que entre hermanos hay que ayudarles Digo, pues adelante, sí La verdad es que cada quien tiene su proyecto y pues mi hermano hace su proyecto Y créanme que yo Ah Le dije, pues adelante Yo te ayudo No tenía mucha conciencia en ese momento, no? Y ahorita ya te arrepentiste, no? No, no, claro, no No, siguiendo ayudando a mi hermano Esa Así Qué bueno, mi amigo Y aquí estamos con el señor padre del amigo Ali, que fue que nos contactó Que está en Estados Unidos Amigo, antes que nada, presenten las cámaras de DJ Pizza Cómo se llama usted y qué parte viene siendo de Rumbita Callejera Yo soy, este, ahora sí que papá de Ali Y dijéramos, todo eso se generó Tengo algo Ahora sí que se generó, gracias a mis hermanos Están en la Unión Americana Más que nada, este, Leocadio Flores Cortés Gracias a él y con, con apoyo de, de Ali Entonces, este, ellos, más que nada Ali fue el que tuvo la, la idea, pues De que hicieran un sonido, no? Ajá Entonces, pues, yo nomás me dedico a apoyarlos así, normal, pues Pero, el, el, el que es de esta idea, fue de Ali Pero es que ahorita, en lo que, todo esto que está generándose Pues ya es, gracias a él, dinero de él Y esfuerzo, o sea, que está haciendo Pero a inicio fue, pues, a mis hermanos más que nada Tengo varios hermanos en la Unión Americana Y gracias a ellos, pues, inició Rumbita Callejera Por eso, este, a lo mejor se me quiebra la voz, verdad? En esto, pero Yo les agradezco A ellos Y por ellos Nació de Rumbita Callejera Porque nosotros no sabíamos ni cómo se iba a llamar esto, ¿verdad? Pero gracias a ellos A inicios era Rumbita Callejera de los hermanos Flores Sí, pero, pues, ahorita, dijéramos, está cambiando todo esto Pues gracias a Ali A lo mejor por eso Siento un poco, ¿verdad? Pero Sí, sí Es de ¿Qué le diré? De emoción, pues, de que, pues A pesar de que iniciamos de bajito, pues Ahí vamos Ya van creciendo Poco a poquito Y, pues, ahora sí que gracias Y, este, pues ¿De dónde nace el nombre de Rumbita Callejera? ¿Y por qué Rumbita Callejera? Eh, en realidad no sabemos de dónde, de dónde viene Rumbita Callejera Pero, pues, desde inicio así iniciamos Y hasta ahorita nos mantenemos Ok Antes de que pasara la situación Bueno, que lo que me comentó ¿Cuál fue la motivación por la cual ustedes empezaron a ya entrar al mundo sonidero? Pues, yo digo que la... ¿Cómo le diré? Pues, la idea de Ali, pues Él, él mucho le gusta el rumbo sonidero Y, este, dijéramos, pues, él fue de la idea, pues No sé de dónde le surgió él, pero Pues, le empezó a echar ganas Sí, ya ¿Y usted le gusta el ambiente sonidero? Pues, ahí ni si no me gustaba porque Pues, en realidad es muy pesado esto, ¿no? Sí, muy desgastante Sí Yo siempre he dicho Pues, llegamos primero a una fiesta Y siempre nos vamos a lo último, ¿no? Entonces, pues, para mí, la verdad, la verdad no me gustaba Pero, pues, como dicen, pues, es mi hijo, pues Hay que apoyar Le tuve que apoyar Sí, sí, más que nada Y sí, pues, hasta ahorita los ando apoyando acá Y, pues, andamos en todo, pues ¿Y qué es lo que le gusta más del ambiente sonidero? Pues, todo Yo pienso ya ahorita, actualmente, pues, ya todo tipo de música Pues, hay que alegrar a la gente, dijéramos, este, pues En su ambiente Sí, nos contratan Y, pues, nosotros cumplimos con llegar y, pues Echar la música que se requiere Ok Sí ¿Cuál es el proyecto que, que, este Que ustedes tienen pensado hacer a futuro? Uno que es unos diez años más adelante Pues Pues, ahorita, gracias a, le digo a mi hijo Ali Pues le está echando ganas Y, sí, está, está generando O sea, aquí ya empezamos Y yo pienso que sí vamos a ir creciendo poco a poquito O sea, a lo mejor ya un poquito más Pero todavía nos falta mucho Ajá Nos falta mucho Y yo como veo así, mi chamaco Que, que sí Sí le va a echar ganas Ahí está, eso es todo Sí Pues, nuevamente, comente su nombre Eh, qué es lo que usted hace O parte de su nuevo Rombita Callejera Aquí en este proyecto Bueno, pues, yo, como le digo Soy el papá de Ali Y, pues, yo me dedico, ahora sí Que, dijéramos, desde que él estaba Y hasta ahorita, pues Las contrataciones van todas conmigo Y, pues, yo me dedico a andarlos llevando Este, pues, tenemos el transporte O sea, más que nada la coordinación Es lo, es lo que Es lo que ando haciendo yo Y aquí ayudando a los A los buenos Aunque sea recogiendo cables Ahí está, eso es todo ¿Algún saludo que quiera mandar a alguien? Pues, nada, simplemente a mis hermanos De la Unión Americana Ahora sí, los que nos apoyaron de principio Gracias, hermanos Los hermanos Flores Ahí está, ahí está, amigos Bueno, pues, pasamos cámaras Al amigo que es Es tu papá, ¿verdad? Sí, y hermano de Ali ¿Qué es lo que te gusta De estar aquí en su nuevo Rombita Callejera? Sí, y lo que más me gusta Pues, bueno, ahora sí que Todo es bueno, ¿verdad, no? Este, uno viene aquí a Bueno, a veces a socializar A veces, ¿no? Es como que te hacen a un lado Pero, pues, como tal Nosotros venimos a hacer el ambiente Sí, el ambiente A darles el ambiente A que vayan Vengan a una fiesta Y no vengan a Ay, qué fiesta tan ahorrida Ajá O eso, ¿no? No, pues, aunque sea un sonido Aunque sea no tan grande Pero que sepa mover el ambiente Que sepa, pues, darles el ambiente A los Comenzables, como quise A los de la fiesta Sí, claro ¿Tú cómo ves a Rombita Callejera En unos 10 años hacia adelante? Así como va Pues, como veo de mi hermano Pues, sí Esperemos que Y esperemos que sí Y lo va a hacer Yo sé que mi hermano Lo va a hacer Crecer más Va a crecer más el sonido Y aquí Y obviamente siempre va a contar Con tu apoyo Sí, sí, no Mi apoyo es 100% a mi hermano Como de él Ahora sí que Igual me quería mandar Me decía No, pues, vente para acá Digo, no No, carnal Mejor yo me quedo aquí Yo te apoyo de aquí, amor No siempre Por lo mismo de mi trabajo Yo Medico de las Fuerzas Armadas Pues, pues, no salimos fácilmente Ajá, ajá Pero le digo Mientras yo pueda Lo voy a hacer Ahí está Y aquí está mi apoyo 100% a mi hermano Ahí está, amigo Ahí está Sí ¿Algún sabe qué querías mandarme, amigo? Este, pues, a mi hermano A este Mi hermano Y a todos mis tíos Que igual están Unión americana Mis tíos, primos Ya, ahora sí que A los Igual compañeros sonideros Que nos conocen O no nos conocen Y, pues, algún día Vamos a sobresalir Y, pues, a ser Ahora sí que amigos Entre amigos Somos Bueno, entre sonideros Somos amigos Y así tiene que ser siempre Ah, ok, perfecto ¿No? Bueno, qué chido Bueno, vamos a pasar A un representante También de Rumbita Callejera Pásale, mi amigo El amigo Jimmy El amigo Jimmy, amigos Aquí le presentamos A las cámaras de DJ Pisga Amigo Jimmy Antes que nada Presente a la banda, amigo ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre nunca Me ha gustado, hermanito Siempre me ha gustado Mejor mi apodo Jimmy, el carismático Yo soy de Sonido Estigma Ahorita guardamos Ese proyecto Precisamente para Sumar, ¿no? A este gran proyecto De mi amigo Ali Que, bueno, pues Se tuvo la necesidad De irse a la Unión Americana Y pues me hizo la invitación A su proyecto Y créeme que estoy muy contento Muy feliz con eso Muy contento Muy feliz, ok ¿Cuánto tiempo llevas tú En el proyecto Tú, de Rumbita Callejera? Pues créeme que no mucho Digo, a lo mucho Yo creo unos seis meses Ah, ¿Vas a entrar tú? No, no Menos de seis meses Ah, ok Entonces el que batalló Fue el jefazo Sí, sí Más que Bueno, anteriormente Ya me habían invitado ellos Yo venía nada más Únicamente como tipo Apoyo Se podría decir Pero ya cuando realmente Él se fue a la Unión Americana Entonces sí ya entré yo Al cien por ciento A realmente echarle El gran El gran apoyo Que ellos necesitaban Como te digo Nosotros empezamos O se empezó Con un equipo Pues todavía De ecualizador Compresor Maximizador X Ya ahorita Pues ya Todo esto que se está haciendo Pues ya es mucho más fácil Mucho más fácil Ok Mi amigo Jimmy ¿Algo que quieras comentar al público? ¿Algo que quieras mandarme amigo? Pues pues realmente A toda la hermosa gente Que realmente Sí le gusta El ambiente sonidero Ya ve ese bueno o malo Lo que hayan escuchado Del ambiente sonidero Yo creo que lo mejor de todo es Sentirlo Vivirlo en persona Y entonces sí tomar Pues cada quien Su propia decisión Pero que nos den la oportunidad De que vengan a nuestros bailes Y realmente vean Lo que realmente nosotros Queremos darles Y entregarles ¿No crees? Perfecto Pues ahí está amigos Vamos a conocer El equipo de audio Y más que nada El amigo Jimmy Nos va a decir Que equipo de audio Con que equipo de audio Cuenta Rombita Callejera Actualmente Y vamos a ver que nos presentaras ¿Qué te gustaría presentar primero? ¿Aparatos, periferia o bafles? Yo creo que bafles Vamos a los bafles Vamos a los bafles Preséntanos los bafles Preséntanos el equipo Mi amigo Creo que sí Bueno pues ahorita Contamos con cuatro Yorbils Cuatro turbos Anteriormente teníamos Un poquito más De puro turbo Nada más Ahora ya se cambió A estos cuatro Yorbils Como te conté Bueno pues a futuro Primeramente Dios Vienen otros cuatro más Y ya son los cuatro Apoyins Para que ya tengamos Lo que son los ocho Yorbils Ocho turbos Estos cuatro medios Más los cuatro Apoyins O sea vas a meter Más Más todavía Ajá Ahorita primeramente Dios Igual viene lo que es ya la estructura Este ya para la luminaria Ahorita contamos con diez cabezas robóticas Diez cabezas robóticas Ok ¿Qué tipo de bocina Estás metiendo ahorita en tus cajones? Bueno ahorita En los que son los Yorbils Vienen con Eminems Y en los turbos Tenemos la famosa Crack Crack ¿En tus medios ¿Qué estás trabajando en? Pues aunque no lo creas Ahora sí que son Mitsu Lo que son los medios De quince pulgadas En los Driver Traemos Raconas Y las famosas balas Lo que Lo que No debe de faltar Exactamente La balita ¿Y por qué se inclinaron O te inclinaste En meter Raconas De vez de Driver? Lo que pasa Mira que por ejemplo Ahorita lo que hicimos Es simplemente un cambio Pues para rápido ¿Por qué? Porque viene ya el cambio Del Apollín Y en el Apollín Si ya se va a meter Lo que es el Driver Entonces en estos Pues ahora sí que Para hacer el gran cambio Se puede decir Que se vea la diferencia O se escuche la diferencia Hicimos nada más El cambio de las Raconas Porque traía una unidad Mucho más pequeña Eso es nada más El único cambio que se hizo Ok Perfecto ¿Y por qué mezclar? Veo que estás metiendo Yorvill Y vas a meter igual Turbo ¿Por qué Yorvill Y aparte Turbo? Bueno en primera Yorvill Como te lo dije La verdad es que Si se escuchan muy bien Pero el Turbo Te da un grave Muy distinto A lo que es el Yorvill ¿Lo has escuchado tú de esa forma? Si la verdad es que si Es una reacción muy diferente De lo que son los Turbos Al Yorvill Entonces ya hay Como quien dice Llevamos de los dos Para que realmente Haga las dos fuerzas ¿No? El bajo de aquí Yo lo siento más que nada Un bajo metálico Y el bajo de arriba Y el bajo de arriba Yo los escuelo Los turbos Los escucho como un bajo esponjado ¿De dónde nace eso? ¿De dónde tienes esa percepción? Lo que pasa es que Por las acústicas De los bafles Lo percibes de esa manera Ok Porque realmente Está en el temblor Yo no me había comentado eso Bueno por la acústica De los bafles Y en la forma que tú los colocas Algunos te vibran el piso Algunos vibran el cuerpo Entonces depende de la acústica Y los cortes que tú le des Para que tengan esa reacción A mí me gustan los Turbo Porque te vuelvo a repetir Me hacen recordar Los de 21 pulgadas Dijéramos Aquel ropero ¿No? De hace muchos años Y lo que son estos Yorvill Pues ya es un Se podría decir Como subsónico ¿No? Más o menos parecido Porque ya es un bajo Pues sí duro Pero es como Exactamente Llevan esponjado ¿No? Sí Entre esponjado y metálico Porque realmente Sí vibra Vibra el piso ¿No? Ok Bueno pues amigos Aquí estamos viendo El equipo de Robita Callejera Nueva próximamente Va a crecer más Y próximamente Estaremos regresando A ver su nueva adquisición De equipo Igual a checar los detalles Que bueno próximamente Ojalá que Pues ahorita se corrija ¿No? Pero si salen Pues vamos a venir A corregirlos como tal No pues de tal sí Porque realmente Ves que te comenté Bueno pues viene ya El cambio del swing way Que se va a adquirir Entonces más aparte Pues poco a poquito ¿No? Ir mejorando absolutamente todo Pues perfecto Vamos a pasar con la periferia Actualmente Veo que tienes Un centro de carga Ya personalizado ¿Qué nos puedes mostrar Acerca o comentar Acerca de ese sistema Bueno pues ahora sí Que fue el que Adquirimos contigo Realmente te lo Puedo yo decir Nos ha servido muchísimo Es muy práctico No nos quita espacio ¿No? Realmente a final de cuentas Si lo ves Ahora sí que Entró muy bien en ese rack Más aparte pues ya se adquirió Ahorita El case personalizado Sí claro Igual de Para Para poderlo Transportar Sí sí claro Y pues sí la verdad es que sí Nos ha facilitado Absolutamente en todo Se ve muy hermoso La verdad Se ve me gustó Un chingo Pues sí ahora sí que Imagínate ya personalizado Y con el logotipo De DJ Pizz Ah chulada Chulada ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Cuéntame más de tu periferia Así es efectivamente Pues ya contamos Con el famoso Ashley Que nos hiciste el favor Igual de Traernos Traemos ahorita El CS8000 Traemos un PB3000 Traemos el QSC Y por supuesto También el amplificador Que nos favorecemos El DVA ¿DVA? Ajá Pues más que nada Ahora sí que de cuatro canales Diez mil Eso es con lo que contamos ahorita Ajá Como te vuelvo a repetir Más adelante Queremos adquirir El famoso Sunway Pero ya Más adelantito Para poder Darle más refuerzo Porque vienen más bafles Eso Y para las voces ¿Qué estás metiendo? Ahorita traemos Ahorita el Virtualizer ¿Ya quedó? Sí Ya quedó Ahora sí que Exactamente Gracias al amigo Rana Porque Ahora sí que Si no imagínate De eso también Estábamos batallando A veces que te digo Bueno por ahí Le medio movimos Que la verdad Ahora sí que Aún así No le dábamos Con lo que nosotros Necesitábamos Ahorita el amigo Rana La verdad es que Lo dejó muy bien Y pues ahora sí Que es lo que andamos trayendo Ahorita con nuestra mezcladora Una Beringer Que igualmente Yo creo primeramente Dios Se irá cambiando Poco a poco todo Perfecto Amigos Pues aquí estamos viendo El equipo de audio De amigo Romita Callejera Y de las conexiones ¿Cómo conectaste ya este audio? ¿Batallaste? ¿Ya están más fácil Las conexiones? ¿Más difíciles? Pues Créeme que fue Mucho más fácil De lo que yo realmente Antes Volvemos a lo mismo Porque antes eran Demasiados cables Porque era Ecualizador Maximalizador Expansor X cosa Y ahora pues ya son Muy pocos cables Realmente ya no necesitas tanto Antes traíamos Ahora sí que toda La telaraña Detrás de los racks Hoy en día ya no Ya es todo muy práctico Y pues realmente Muy fácil Muy fácil Y cuéntanos Aprovechando que estamos aquí ¿Qué cambios has notado Con este progresador digital La Giprotea A comparación de Periferia? Claro A lo que teníamos antes No podemos moverle tantos rangos Y tantas cosas ¿No? El día de hoy pues fue Se ve fácil ¿No? Se ve que lo haces fácil Pero para eso hay que Realmente saber Qué es lo que le mueves Realmente cuando me viniste La primera vez Tú me viste unos cortes Y se oía bien La verdad sinceramente Se escuchaba muy bien Pero ahorita que regresaste Si ya con lo que se está cambiando De los baffles Y con estos nuevos cortes Se escuchan mucho mejor Mucho más limpio Mucho más potente Qué bueno Me da mucho gusto Rumbita Callejera Algo que quieras comentar Antes de despedirnos Porque ya estamos aquí En la recta final De este video Así es No pues antes que nada Felicitar a mi gran amigo Alín Porque realmente Su proyecto Gracias a Dios Va a avante Él está echando Muchísimas ganas Y pues realmente Es de felicitar De felicitarse ¿No? Bueno Pues ahí está amigos Vámonos de este lado Porque ya vamos a terminar El video Ya vimos lo que es Los aparatos De solito Rumbita Callejera Para todos ustedes Vamos a despedirnos De este video Vamos a despedirnos Y bueno pues antes que nada Me gustaría que comentaran algo ¿Algo que quieran adicionar En la entrevista Antes de despedirnos ¿Algo que quieran comentar más Para despedirnos? Empezamos Pues nada Ahora sí que Gracias por la entrevista Dijéramos Este Pues nosotros estamos aquí Para echarle ganas Y pues vamos a apoyar A mi hijo pues Vamos a continuar apoyándolo Y pues Él que siga trabajando ya Y nosotros aquí apoyándolo Nada más Por parte De mi parte Como su papá Pues nada más Ahí está ¿Algo que quieras comentarme amigo? Bueno pues Este Muchas gracias por tu apoyo Ahora sí que Gracias este apoyo Que nos estás brindando Claro Mi hermano está comprando Sus cosas Contigo Sí Sí Se ha visto el avance Y pues igual Apoyando a mi hermano 100% Y aquí estamos ¿Qué avance has notado? Mucho 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 avance ¿En qué? Ahora sí que Como le repetía Yo desde que iniciamos Pues la verdad sí que Le digo yo Si vi a mi hermano Oye Iniciar con todos sus aparatos ¿No? De hecho mucho Los vio Es un ecualizador De pirámide Algo así Ajá Que sí me acuerdo Que luego Se metía a su cuartito Y ahí se ponía a probar Entonces digo No Sí ¿No? Y ahí yo viendo a mi hermano Y pues ya Ahorita ver Los nuevos aparatos Que tiene y todo Sí ¿Algo sabe Qué vas a mandar Antes de despedirnos? A mi hermano 100% a mi hermano Y a toda nuestra familia Flores Aquí en Puebla En Estados Unidos Ahí está Vamos entonces Terminamos con Jimmy Y obviamente nos despedimos Jimmy ¿Algo que comentar Antes de despedirme Un amigo? Pues más que nada Gracias ¿No? Al amigo Ali Porque ya nos mandó Chamarras nuevas Nos mandó playeras Este No estamos nuevas Dijo los mandó Pues Sí Bueno pues va a ser Que más que nada Gracias a él ¿No? Por este gran proyecto Que le está echando Muchas ganas Que vienen más cosas Buenas Y pues muchas gracias Ali por habernos Invitado a este gran proyecto Ahí está amigos Bueno Siendo más que decir Nos vamos de este video Turar amigo DJ Pizga Aquí en Reyes Acosac Reyes Acosac Amigos para todos ustedes El youtuber El sonido de Ciudad Cuctemo Y Catepexi Que echen de muchas ganas Al audio Es el consejo Porque tu gran amigo DJ Pizga Soy el amigo Eusebio Flores Cortés Yair Leonardo Por el mejor Jimmy el carismático Del gran amigo Yusa DJ Pizga Mix Y pásatela De poca madre Hasta luego Vámonos Y viernes Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!